No se puede tirar fuego Cuidado, cuidado Cuidado Voy a la hueona Bueno, le sacamos casi todo Hola Hola ¿Qué hace este wand el Diego Conocer? Conocer normal Dinero, 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 dinero ABC Dinero, dinero Dinero, dinero ABC Dinero, dinero ¿Qué hace? ¿Aún mi? ¡Cállalo, pobo! ¡Conocer normal! ¡Conocer normal! Hay un braque ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Opa! ¡Conocer normal! ¡No, no, no! ¡Se cayó! ¡Diego, no lo vení por mucho tiempo! ¡No, no! ¡Diego! ¡Diego! ¡No! ¡Se llevó al Diego! ¡Se llevó al Diego! ¡No! ¡No puede ser! ¡Dinero, dinero! ¡Jajaja! Voy a avisar al Gabriel ¿Hola? ¿Cambio? No, 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 no ¡Dios mío! ¡Gariel! Dime Estaba el poliguilla, se mató al Diego y el año se cayó por un barranco El Diego se quedó mediándolo y dijo ¡Oh! Y le rompió el cuello ¡No lo he venido por mucho tiempo! Hay dos panales Tú lo distraí, tú distraías la abeja y yo todo el pan O Bicelsa Dale, dale, déjame... Tenemos que desocuparnos Para poder correr rápido Sigo Yo lo distraigo Asigue al fondo Tú vas directo hacia la nave Déjalo en el costado para que no nos ataque cuando yo tenga que irme ¿Cómo en el costado? ¡Pere, pere, 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 pere! No voy a hacer No sé en qué costado se le explica a Gabriel ¡Sigue, persigue a mí! No, la cagué ¡Gariel, suba la nave! Eh, estoy bien, Teo A ver A ver ¿Pero entra? ¿Ah? Oye, Dios mío Es que me persiguió una, me empezaron a perseguir a mí Entonces, ya, estaba jodido Ah, estaba jodido Oye, ya, pues no te pongas, ya, weón Es que después me juega, weón Es que después me juega, weón Lo digo porque los monstruos me pueden guanchotear, weón Sí, 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 ya ¿Pero iso no son weón? A ver A ver ¡Güeyon! Es una weón de merengués Céntalo con su mic Vale Siguiente todo raro, la verdad Sí,玉reniz Sí,玉reniz Thanks, Miki Instagram Jane Youed all the波 in plain... her corn From far ¡No! ¡Va! ¿Pero ahí cuando aprendiste en chino? ¿En chino? ¿El Gabriel aprendió chino? ¿Chino? ¿Chino? ¡Hay que darse la vuelta con el lado! ¡Gracias! 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 ¿Quién va a por la emergencia? ¿Quién va por la normal? Yo con el Gabriel Brajo, vamos a ver. Dale, vamos, ya llegamos para acá. Oye, ¿quien es pasada? ¿Se te cae inquietud? A ver? No, pero... A ver, a ver. Es que Dios, rara la pieza, ¿no? A ver, quedémonos mirándonos, quedémonos mirándonos por un buen rato. ¿Para acá se fueron los chiquillos, no? Sí, pero me voy a estar a la niela. Ah, entonces los que... Estabas escuchándonos eran los chiquillos, sino que era tu eco. Tengo el presentimiento de que ambos están muertos. Bueno, dejemos que... Eh... Nosotros campeamos nomás por... La que nada, porque... Vamos con cuidado. ¡Agáchate! ¿Por qué? ¡Es que levantaste! ¡Es que levantaste! ¡Ah! ¿Me asusté? ¿Qué pasó? Te dije que el puente se caía. ¿Ah? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¡No! 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 No! ¡No! Lo escuché, hijo. ¡No! No, coño. ¿Cómo se ve ese? ¿Hagámosle a los perros? Sí, hagámosle a los perros. ¡Oh, oh! No ¿Qué pasó? ¿Qué era? Era el bumper La cuestión esa que se ratra ¿Vamos a subir? ¿Ú, tío? ¿Un muerto? No, si se muerta, tío ¿Qué andas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te mandas? No, era una cuestión Pero me salí ¿Cómo fuiste el mar de escalera? ¡Chuch! ¡Uhh! ¡Un perro! ¡No! ¡Un perro! 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 ¡Nooo! ¡Qué maldito el Gabriel! ¡Hijo de este! ¡Oh, whistle baby, whistle baby! Let me show you how to do it! Ehh... eso es el ángelo ¿Eh, es el ángelo? Si, porque se la escuchan Los buracos ¿Qué es ángelo? ¿Cómo estás muchacho? Yo veo que estás muy bien Yo veo que estás muy bien Él dijo quédate callao y yo empecé a hacer esto ¿Qué pudo? Yo no juro Yo no juro Yo no juro Yo no juro Yo creo que es el truco de equipo No creo Él creo que es el truco de equipo No creo Aquí hay una salida de emergencia Digo ven porque te faltó esto ¿Cómo ponte? No, no vay Vamos a transformar Se te transformó Qué imbécil Listo Oh ya, por lo menos no... Aquí... Mira cómo quedó No le consigue esta ¿Qué por lo menos? Déjame locarte un baño No, 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 no Mira, es que... Es que... Mira, mira, ¿a vos tú me vas a ir? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos al lugar más complicado chiquillos Así que prepárense ¿Ah? Tranquilos, no tranquilos Si el lugar está al frente Está al frente, está ahí mismo Hazard Level S Plus Sí, es el más cojo del jodido de todos Pero el que más plata da Prepárense, porque aquí sale todo Salen todos los monstruos posibles Me caeré como... Tengo la zona Máximo Gracias Bueno, bueno, ya la salida está ahí Ahí todos los lugares Esta salida y la principal ¿Dónde vamos? Yo vos fue la principal Cuando se ponga a tocar la música corremos Digo, digo, no tranquilo Sí, no, pero cuando... No, mira, cuando se ponga a tocar la música corremos ¿Vinemos acá alrededor? Hay que ir Ya, corre, corre Ah, no, el Gabriel 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 Fuera de este equipo Tú tú vas a escapar Yo me voy a morrer Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Qué ventana quieres hacer? ¡Diego! ¡Diego! ¡Qué gracia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, ese es el Gabriel! ¿Dios, abuelo? ¡No, mi amigo! ¡No, mi amigo! ¡Viste! ¡Aquí está el Gabriel! ¿Qué? ¡No, mi amigo! ¡No, mi amigo! ¡Oh! ¡Este! ¡Aquí está el Gabriel! ¿Qué? ¡Gabriel! ¿Viste, éramos en la masca! ¡Okey! ¡Ose, la mascara! ¿Qué? ¿Qué? ¿La Mascara? Gabriel, un tribulante entró en la puerta de allá Yo pensé que era esa... Leían las mascaras, y... ¿A ver qué ha pasado? Noo, estamos jodidos No, estamos jodidos Hola ¡Uy! Me asustaste Joder, pensé que era hijo de la máscar El tío está vivo Gabriel también perfecto No... ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Está gigante! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Está hecho ahí! ¡No! ¡Oye, este lugar es como una mansión de mansiones! ¡Vamos por ahí! ¡Aló! ¿Qué conoces? ¿Qué conoces? ¿Ese que se dispara? ¿Se dispara? ¿Se dispara? ¡No! 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 ¿Se hizo un clip con el Daryl? ¿Le hizo un doble al Daryl? ¿Se acuerda le hizo un clip? ¿Se acuerda le hizo un doble al Daryl? ¿Se acuerda? ¿Por la derecha? ¿Ahí está el Daryl? El Daryl está aquí Bueno ¿Cuánto vale? ¿Era ir como 5 pesos? Ah entonces la dejemos en la cama ¿Estas bien? ¿Aquí tal es? Oh ¿Estás bien? Me rompe la pierna Constitucional ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? Ay Dios mío ¿Tú crees algo ahí abajo? No, no hay nada Ah, me quedé agachado Creo que no había que ir agachado Creo que no había que ir No, creo que solamente había que ir de uno Buen aplauso para los que derrumbaron el puente ¿Había muchas cosas, no? ¿En la serie de emergencia? Sí ¿Qué es lo que se ha tirado? ¿Qué es lo que se ha tirado? ¿Dios? ¿Cómo estás? No me voy ¿Qué es lo que se ha tirado ahí? Es con el detrás del árbol Yo creo que no hay No hay nada No hay nada No hay nada Ok voy, voy a cerrar Ave María que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina Diego, espérate me vas a caer totalmente quieto, si tal vez el Diego piense que estoy muerto Piense que estoy muerto Diego, Diego estoy muerto Diego, no me estoy moviendo Diego, espérate, ¿puedo ver el objeto? Diego, no me estoy moviendo, estoy muerto Diego, Diego, hola Solo está parado allí, merodeando El confederio Esperamos un ratito Yo sé que debería haber perdido mi vista ¿Sí? Ahora tengo hasta las 12 Si debería tomármelo, pero tal vez no hasta las 12 Eres un maldito sinceramente Eres un sinvergüenza, un imbécil, un engreído, un M-palabra, un CTM, no sé qué más decir De verdad La cuestión chistosa, digo, 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 señor Gabriel, en la salida de la agencia, a esconderse, y se quedó quieto Y dijo, espero que lo diga a MTP, porque digo, mira, estoy muerto, Diego, ¿qué es verdad? Esperamos, ahí es el mismo tiempo, lo voy con él, Diego Lo de ustedes por la E principal, yo por la E. Diego, ¿dónde está ahí? Daniel, te juro que si haces la canción de nuevo, te voy a matar Dime, veas, ¿me agachamos? Dime, veas, espera, hay que ver qué es primero Tranquilito, fue feo Si, pero nada, tranquilo Mira, mira, agachamos Y pasamos para el otro lado, no va a pasar nada Uh, una torreta, cuidado, una torreta Uy, pero escuché el grito de una botepo No, sí, también lo escuché Pero debe ser el monstruo que grita, po Ahí está Súbete a los raíles, súbete a los raíles Súbete a los raíles, sub No, si hace daño, si hace Si hace daño O no, a ver, creo que había vibración Y yo estaba viéndolo a ustedes, también te estaba poniendo esta canción ¿Qué hacen de esto? A la izquierda, detrás de la puerta La puerta creo que está, el monstruo donde estaban ustedes Pero, pues, sentíble que el monstruo iba por mí ¿Qué? ¡Bah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Bah! ¡Bah! No, mira, sé que yo quería saltar con la cana barata ¿Bah! ¿Bah! ¡Bah! Esta actividad sí hay ¿Por qué yo me sé? ¿Viste esta cuestión, bote? Esta actividad sí hay ¿Tú no puedes creer? ¿No? ¡Te tiro! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! No es la noche Bueno Bueno Eh... Eh... Bueno Toco a irse, ¿no? Espero no llamar la atención Me van a tener que explicar a ustedes dos qué tan graciosa fue la situación, eh? Oye, mira, 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 espérate, espérate Todo está en que para evitar esos monstruos teníamos que subirnos a las barandas, po Yo me subí mal, me subí muy bajo, por eso a mi no mataron ¡Ah, por eso! Y después el tío se quería subir, pero se cayó, por eso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No va a sonar, pa? Soy un tianiano ¡Pah! Se reinva, pa. Se reinva Si no, no puede ser ¡Suscríbete al canal!